Durante la madrugada de este viernes, comenzaron los rumores de que la muñeca más conocida y terrorífica en el mundo de lo paranormal y del cine, supuestamente desapareció de la vitrina situada en el Museo de los Warren, en el estado de Connecticut. Esta noticia ha dado la vuelta en redes sociales, causando mucha intriga entre los internautas, pues como se sabe, la muñeca ya llevaba años encerrada en aquel lugar. Tras varias investigaciones, aún no se sabe con certeza si de verdad desapareció o qué fue lo que sucedió, pero se han planteado diferentes probabilidades, entre ellas que podría haber sido robada para realizar brujería. Se dice que hasta el momento ninguno de los investigadores paranormales de la familia Warren, Ed y Lorraine, han dado alguna declaración oficial sobre dicha desaparición. Mientras tanto, algunos cibernautas de Twitter y Facebook ya especulan de lo sucedido, creando memes sobre el caso paranormal y la muñeca. Annabelle fue un personaje que aterrorizó al pueblo de Estados Unidos en los años 70, pues su origen se remonta cuando esta muñeca fue obsequiada a una joven llamada Donna, quien comenzó a notar que pasaban sucesos muy raros alrededor del juguete. Tras estos sucesos, la muñeca fue exorcizada por Ed y Lorraine Warren, la cual guardaron en la vitrina de su museo de objetos endemoniados que se encuentran en el sótano de su casa en Connecticut. Para el 2014, la producción de James Warren y Peter Safran lanzó al cine el primer filme de Annabelle, en el cual contaron la historia que escondía la muñeca. Tras el éxito que tuvo, lanzaron dos películas más. Annabelle 2, la creación en 2017. Y Annabelle 3, vuelve a casa en 2019. Desde que apareció en la primera entrega de Expediente Warren en 2013, Annabelle ha demostrado ser un personaje tan aterrador que ha logrado ser protagonista de su propia franquicia. Con siete películas estrenadas en cine, cinco de ellas spin-offs, la saga Expediente Warren tiene programado el estreno de su tercera cinta canónica dentro de las historias protagonizadas por el matrimonio de investigadores paranormales para septiembre de este año. Pero la pandemia del COVID-19 ha hecho que, obligado por el demonio, vaya a estrenarse en junio de 2021. Hasta el momento, nadie sabe el paradero de la muñeca y tampoco si se trata de una estrategia de publicidad o si en realidad cobró vida y huyó. ¿Tú qué piensas? Gracias. Gracias. Gracias.